¿Qué dijo el expresidente Donald Trump al comparar a dos de sus hijos? ¿Y qué piensan las redes sociales sobre los próximos movimientos de Barron Trump? Aquí te lo contamos. La familia de Ivana Trump, la ex esposa del expresidente Donald Trump, se reunió a la Iglesia Católica Romana de San Vicente Ferber en Manhattan para conmemorar su vida. La socialité falleció repentinamente a los 73 años por lesiones por impacto contundente en el torso, causadas por una caída accidental. Según New York Post, entre los destacados asistentes a su despedida, se encontraban los tres hijos que compartía con Donald, incluido Eric Trump, que elogió a su madre como la encarnación del sueño americano, en un emotivo discurso en el servicio por ella en el Upper East Side. Aunque la única hija de Ivana, Ivanka Trump, la recordó como una pionera en los comentarios de su hijo mayor, Donald Trump Jr., que la calificó de intrépida e independiente dejaron a la Iglesia en lágrimas. Puede que fuese el hijo menor del expresidente el que sorprendiera más. Mientras la familia se apiñaba en las escaleras de la Iglesia para una foto de grupo, se notó que Barron Trump, de 16 años, el único hijo de Donald y Melania Trump, es un adolescente muy alto. Según New York Post, el menor de edad mide 2 metros luego de cumplir los 15 años, empequeñeciendo a su madre, que mide 1,80 metros. La increíble altura del chico sorprendió a varios en Twitter, con un usuario escribiendo, Todavía no supero lo alto que es Barron Trump. Metan a ese niño en la NBA. Otro simplemente bromeó. Apuesto a que Barron Trump mide como tres metros de altura a estas alturas. Luego de que la gente notara lo alto que es el ex primer hijo, una vieja foto tomada en una celebración del Día de la Madre en mayo del 2021, en la que Barron se cierne sobre una mujer mientras posa con ella, comenzó a dar vueltas en la red. La impresionante altura de Barron ya fue abordada en el pasado. TMZ escribió que las fotos de entonces mostraban cómo Barron parecía ser más alto que su padre allá por el 2019, cuando solo tenía 12 años. Además, Donald habló públicamente del crecimiento de su hijo menor en el 2021 en un evento del GOP en Carolina del Norte, según New York Post. Luego, Trump comparó en broma la altura de Barron con la de otro de sus hijos. Según The Sun, Barron mide ahora dos metros, lo que le convierte en el niño más alto de la familia Trump. Ivanka mide presuntamente 1,80 metros, Tiffany 1,73 metros, mientras que los otros hermanos de Barron, Eric y Donald Jr. miden 1,98 y 1,85 metros. Aunque algunas personas en Twitter insinuaron que la altura de Barron podría apuntar a una carrera de básquetbol, parece que sus intereses están en otro deporte. En una entrevista del 2018 en la Universidad Liberty, Melania Trump habló sobre los intereses de Barron. Luego, The Sun señaló que Barron comenzó a jugar al fútbol y se le vio con una camiseta de la Arsenal Football Club en la Casa Blanca. Ese mismo año, la revista también informó que Barron llegó a conocer a una de sus estrellas de fútbol favoritas, Wayne Ervone del DC United. Al parecer, esto ocurrió cuando Ervone asistió a una reunión de vacaciones en la Casa Blanca tras recibir una invitación personal de Donald Trump. Un video publicado en Twitter en junio del 2022 muestra a Barron jugando en un partido de fútbol y mostrando habilidades mientras pasa el balón a un compañero de equipo. En el tuit se comparaba la destreza de Barron con la del ex futbolista profesional Peter Crouch. Pero solo el tiempo dirá a qué se dedicará Barron en el futuro, ya que el adolescente aún es estudiante de la Academia Oxbridge. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.